Tu nombre, yo en mi pensamiento, desde el mismo momento en que me he enamorado Tu nombre, para mí lo han escrito, en su cielo infinito, soles, lunas y estrellas Tu nombre, para mí lo han escrito, en su cielo infinito, soles, lunas y estrellas Tu nombre, tu nombre Tu amor de noche me llegó Y un claro día se le fue Maldigo el sol que se llevó Tu oscuramento si mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ya viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace odiar Enloquece, enloquece La noche me hace odiar Gracias.